Hola amigos, si se preguntan por qué estoy vestido como en el otro video, es porque es el mismo día. Bueno, a ver, voy a intentar no verlos para que me pueda concentrar, pero esto va a ser difícil, ¿saben? Como están leyendo en el título, es un podcast, sí, un podcast, normalmente tengo mi canal de podcast que está aquí abajo, ahí para que, ¿saben? O sea, no tienen la necesidad de verme y puedan oírme, eso es mejor, sí es mejor. Pero bueno, a ver, denme un segundo, les voy a platicar algo, ¿ok? A mí me gusta mucho platicar las cosas, como saben los que escuchan mi podcast, que por cierto, he visto que la mayoría son mujeres, está muy extraño eso, digo, y los que comentan son hombres. Ok, a ver, antes que nada quiero aclarar que no soy homofóbico ni nada de esas cosas y la estética la podemos apreciar todos, ¿saben? O sea, y no voy a entrar en tecnicismos de, de, como, ¿cómo se llama esto? Como de movimientos, ¿saben? De LGBT y esas cosas, y, y machistas, feministas, cosas raras, o sea, sin ofenderlos, no estoy intentando ofender a nadie, ok, yo soy neutral, ¿ya? Neutral, neutral, ok, qué estúpido soy. Bueno, a ver, ah, sí, 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 las personas que me comentan, o sea, hay hombres que me comentan así como que, ¡ay, qué guapo! Y, te agradece, compa, te agradece. Pero, normalmente no contesto esas cosas, no me gusta. Siento que si contesto es como muy, muy, oh, mira este tipo, es como muy creído, ¿sabes? Entonces, no en eso, amigos, sean humildes. Yo intento hacerlo, ¿no? No soy perfecto, obviamente, pero eso intento. Ahora, ¿de qué les iba a hablar? Vamos a hablar del día que fui, el día que fui a Cuernavaca. El mismo día fui a México. No, a ver, a ver, todo comenzó el viernes, ¿ok? Un viernes, no necesitan saber qué fecha exactamente. Sí, 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 perdón, perdón, perdón. No voy a quitar esto porque tampoco quiero editarlo, ¿saben? Quiero que se vea natural. Pero bueno, ese día, pues yo me sentía nervioso, ¿saben? Oh, por cierto, normalmente viajamos con mochilas o maletas, ¿no? Depende de qué tan lejos vayas. Mochila es como más cerca, maleta es como que, ¿sabes? Vas lejos. Y bueno, yo estaba bien feliz porque, o sea, quedé de verme con mis sopas en un punto y de ahí íbamos a irnos, ¿no? Y todo, todo cool. Todo salió cool. Pero, o sea, yo mientras caminaba tenía el maletín que luego se los enseño, si es que tienen demasiada curiosidad. A ver, a mí no me gustan mucho los videojuegos, ¿ok? No me gustan mucho. O sea, no soy fan, no me considero gamer, ni esas cosas extrañas. ¿Saben? Tampoco es sin ofender, así me expreso yo. Bien. Y entonces, ese maletín se parece al GTA, ¿saben? Y está cool porque es de cuero. Y es negro, ¿saben? Entonces, se ve bastante cool. Que, por cierto, pienso sacar clips con ese maletín. Así que, ¿qué tal y nos esperamos si no se los enseño? Y lo ven en los clips. Cuando se vea profesional. ¿Ok? Por cierto, déjenme ver qué hora es, porque tengo que irme. Ok, sí tengo tiempo aún. Y, bueno, ese día me subí. Ajá. Y después llegamos. Y pasaron a recogernos unos... Ah, porque, por cierto. Mmm... O sea, mi papá nos iba a ver en la Ciudad de México. Y no podemos llevar el carro. Porque íbamos a ir aún más lejos. Y íbamos a regresar en la camioneta. ¿Saben? O sea, yo manejando. Ok, les voy a contar todo lo que pasó. No mucho... No pasaron muchas cosas cuando llegamos a la Ciudad de México. ¿Saben? Solo vimos así... Ah, por cierto. Antes, perdón. Tiene dos años que no voy a la Ciudad de México. No, tal vez uno. Uno. Porque... Sí, dentro de la pandemia fui una vez. Y íbamos a comer al barrio chino. Perfecto, ¿saben? Es hermoso el barrio chino. Y la comida es... ¿Saben? Prepararon una cosa con jicama. Que la verdad, yo odio la jicama. ¿Saben? Pero esa cosa sabía... Deliciosa. ¿Saben? La volvería a comer... Ahora mismo. Pero bueno. Entonces... Fuimos a la Ciudad de México. Nos vimos con... Con unos parientes que tenemos. Y dormimos. Básicamente porque llegamos bastante tarde. ¿Saben? Ahí estuvimos platicando un poquito. Y vi la Ciudad. ¿Y saben de qué me di cuenta? Yo vivo en Querétaro. ¿Ok? Más no voy a decir. De hecho, no sé si debería decir eso. Pero bueno. No me busquen. Por favor. Ahora. Llegas y de repente... Ves a un policía. ¿Sabes? De que agarraron a alguien. De que estaba... Robó o algo así. Y ahí estaba un policía, ¿no? Vas pasando. Y ves a otro. ¿Sabes? Lo mismo. O sea, de que agarraron a un güey. Que seguramente habías robado algo o algo así. ¿Sabes? O sea, la ciudad se mueve tan rápido. Pero tan rápido. Es sorprendente. La velocidad de la ciudad me aterra. Realmente... Sí. ¿Saben? No me gustaría vivir en la Ciudad de México. Es hermosa. Es hermosa. Pero... ¿Saben? Son 20 millones de personas. 20 millones de personas. ¿Qué no te puede pasar? ¿Saben? En un día. ¿Cuántos accidentes no habrá? ¿Cuántas muertes? Muchas probabilidades de peligro, ¿saben? Para mí. Demasiado. Pero bueno. Llegamos. Dormimos. Al siguiente día mi papá pasó por nosotros. Yo y mi mamá. Y de ahí fuimos a Cuernavaca. Aquí viene lo extraño. Era la mañana. Eran como las 9. ¿Saben? Y vamos... No sé si en el periférico, la verdad. Perdónen mi ignorancia. No. No. Conozco mucho. El punto es que íbamos saliendo por... Mmm... Iztapalapa, creo. Teníamos que pasar para ir a la carretera hacia Puebla. Que se conecta con la de Cuernavaca. Y en el trayecto. Íbamos así, ¿saben? O sea, de que nosotros en nuestro carril. Aquí había otro. Aquí había otro. Y adelante de nosotros había un carro. Ya saben. Un mar de autos. Todo lleno de carros. Y... Y de repente... Había un tipo... Perdón. Es que me llegan mensajes. Sí, las estoy leyendo. Y de repente... O sea, era un Seat. Cupra, creo. No sé. Y de repente el tipo... O sea, como que estaba en construcción el otro carril. ¿Saben? ¿Saben? Y... El tipo se asustó. Obviamente. ¿Quién no se asusta? Ponen sus intermitentes y se pasan a los otros carriles para salirse. Pero o sea, el tipo iba... Iba bien rápido, ¿saben? Como que le entró el pánico. Y claro que sí. ¿A quién no? ¿A quién no se asusta? Pero... Pero estuvo muy violento todo lo que pasó. Fue increíble. Lo bueno es que no nos alcanzó a nosotros. ¿Saben? Qué bueno que no le pasó nada al tipo. Realmente... Ni siquiera como que se dañó su auto. Todo cool. Pero... Yo me imagino... El susto que se habrá sacado. Y de ahí ya nos fuimos a Cuernavaca. Y la carretera es preciosa, ¿saben? Hay flores. Hay un montón de flores todo el camino. Hay curvas muy, muy buenas. O sea, a mí me gusta mucho manejar. No es con que corra, ¿saben? No me gusta poner mi vida en riesgo. Imagínate, o sea... Tengo 20 años. 21. ¿Cuántos me quedan, ¿saben? Y arriesgarlo nada más por un ratito... No. Bueno. Entonces... Íbamos en la carretera hacia allá. Y... Donde un segundo. Hacía... Primero que nada, hacía bastante calor. Y... Ahorita estamos en invierno. Entonces, imagínense. Y estábamos a... Estábamos a 28 grados. 28 grados en invierno. O sea... ¿Cómo es posible eso? No tengo idea. De verdad, no tengo idea. Pero... Hacía muchísimo calor. Y... Pues mi papá... Estaba buscando unos departamentos. Porque va... A estar un tiempo... Cerca de ahí. Entonces, este... Fuimos a ver los departamentos. Y... No sé por qué, pero siempre sueño con edificios altos y largos. ¿Saben? Edificios enormes, enormes, enormes. Y entre esos edificios... Imaginen que este es un edificio, mi bonita. ¿Ok? Sí, así. Y... Y aquí, en medio, es como un pasillo. ¿Saben? Lleno de flores. Y... Y el piso no es plano. Es como que... ¿Saben? Montañas de pasto. O sea, pero el pasto perfectamente cortado. Todo... Todo hermoso, con flores, minimalista. Era un sueño, amigos. Era un sueño, de verdad. Ah... Tenía su alberca. O sea, de que llegabas a trabajar, no sé. O llegabas cansado. Querías desestresarte. Y, o sea, al... Es como un mini balneario dentro del fraccionamiento. Entonces... O sea, literal. Un mini balneario, ¿saben? Muy locuoso. Me gustaría tenerlo en mi casa. Pero bueno. No sé. Es que... Sabía tan hermoso todo. Ojalá. Ojalá pudiera como... ¿Saben? Como transmitirle una... Transmitirle todo su una visión. O sea, ni siquiera tomé fotos. ¿Saben? La próxima vez que vaya... Va a haber un video de eso. Se los prometo. Y ya después de eso... Tuve que regresarme... Con mis papás. Esta vez ya maneje yo. Fueron 200 kilómetros, amigos. No. 250 kilómetros hasta donde yo vivo. ¿Saben? Manejar eso... Por lo menos a mí que no estoy tan acostumbrado a manejar en carretera. Amigos, eso... Les destroza la espalda. Bueno, depende de qué tan cómodo sea su asiento, ¿no? También. Pero bueno. Íbamos a la carretera y había tanta gente. O sea, de que no avanzaba nadie. Y había camiones. Y los camiones no te querían dejar pasar. O sea, haz de cuenta que este era un camión, ¿no? Y se pegaba tanto al otro que había veces en las que se pegaban, ¿saben? Los dos camiones. Porque no querían dejar pasar a nadie. A nadie. O sea, escuchabas de repente y veías cómo se pegaban. Muy violenta la ciudad. Prefiero mi casa. Muy tranquila. O sea, no se escucha nada. Más que una licuadora, tal vez. Cubiertos. Platos. Pero bueno. Ahí estaba yo. Y la gente se bajaba de sus carros. Y, ¿saben? Se agarraron la cabeza así como... ¿Qué está pasando? Y veían a todos los autos que estaban igual detenidos. Y pues ahí estuve media hora. En el sol. O sea, en la camioneta, pero en el sol. Me daban los brazos, de hecho. No sé si se ve que me quemé. Sí, sí, se ve. Claro que sí. Y pues ahí estábamos esperando que avanzara el tráfico. Y cuando logró avanzar, no tienen la cantidad... No tienen ni idea, perdón, de la cantidad de camiones que había. Es impresionante. Eso fue hace unos días. Y hace poquito. O sea, de que chocó un... Un camión. En una caseta. Y... Pues... Un accidente muy feo, ¿no? Y es que por ahí pasan muchos, muchos, muchos camiones. ¿Saben? Y los camiones van bastante rápido. Bastante rápido. Y se van... Se meten al de alta, ¿saben? Porque hay camiones que van más rápido. Y hay camiones que van mucho más lento. Entonces... No sé a cuántos tuve que rebasar. O sea, de que... No se querían quitar. Y tuve que rebasarlos. Y estuvo... Estuvo bastante loco. ¿Saben? Yo cuando llegué a la carretera para... O sea, porque esa era como una pista. Porque queríamos saltarnos todo, todo... El desastre de la ciudad de México. Porque es horrible el tráfico. De verdad, horrible. O sea, mares de autos. Yo no había visto... Había visto muchos carros cubutos. Pero así... Jamás. Jamás. Respirabas y... Y solamente era como... Como el smog. Diría que... Allá todos había como smog. Pero bueno. Ya regresé. Y estábamos... Yo estaba muy feliz de estar... De regreso a mi casa, ¿saben? Siempre que regreso a mi casa de un viaje muy largo... Lo pongo muy feliz. Porque... O sea, no tienes idea de las cosas. Cosas que te pueden pasar en un viaje. No tienes idea de qué te puede pasar... En un día. Entonces... Estar de nuevo... Estar de nuevo en tu casa es increíble, ¿saben? Un consejo. Si van a manejar... ¿Saben? O sea... De que... Un municipio es... Un municipio. Es como el nivel más bajo. El Estado de México y la Ciudad de México no cuentan ahí. Ese es el nivel 10, ¿saben? Ni siquiera yo me atrevo a manejar ahí. ¿Saben? Y no manejen si no... Aparte de que es ilegal manejar si no tienes seguro... Asegurado tu... Tu auto. No se metan, amigos. Si no saben manejar, no se metan ahí. Yo tengo... Como... Tres, cuatro años manejando. O sea... Con permiso y todo, ¿no? Eh... Y no me atrevo. No me atrevo. Es muy difícil ahí. Bastante difícil. Y pues bueno... Perdonen la pobreza de este capítulo, amigos. No... No estoy muy acostumbrado a hablarle a una cámara. No se me dificulta tanto. Pero no se me ocurren tantas cosas. ¿Saben? Lo siento mucho. Pero bueno, amigos. Ya me tengo que ir. Eh... No sé cuántos días habrán pasado... Para que ustedes vean esto. Pero bueno. Si les gustan... Eh... Los podcasts. Les prometo que van a ser mejores. Un día. Eh... Escríbanlo abajo. Sus comentarios. Yo lo... Leo todos. Entonces... No se preocupen. Y bueno, amigos. A ver si ya me tengo que ir. Adiós.